Hola a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Spy, escudo del Deseado de la Isla de la Armadura. Bueno, mencionado en Rosita Fresita es la del helado. Ayer cuando hicimos a Morita, pues según, hoy va a ser el último capítulo, ¿de acuerdo? No, no falta con la cámara para que se vea bonito, si me gusta. Y vamos a ir a la cancha. Espero que Cinderis no se quede allá atrás. Vale, tenemos que ir a la cancha, ¿de acuerdo? Sí, me he entrenado un poquillo, pero bueno. Hola, Masha. Y bueno, pues... Y bueno, pues estoy... Estamos en un camino largo, chicas. Déjame revisar unas cosillas, ¿de acuerdo? Quiero saber si tengo mi equipo original, sí. A ver, sí, sí. Vale, sí, ya está. Me voy a poner a Sarina, yo creo que a la primera, y después Cinderis, yo creo. Grision al final, sí, Grision al final, y Rápidas también. Y... Dreadnought on the... Ya está. Vamos a entrar a la cancha. Pues vamos a ir yo, Dojo Maestro. Vamos a guardar y dejar el episodio por el momento, ¿de acuerdo? Porque se pone épico esto. Vamos a ir yo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!